hola mi amigo de youtube en esta oportunidad les traigo el análisis de una videocámara marca VSTICKER full hd 1920 x 1080 y yo desde hace tiempo pues estaba por comprarme una cámara para cámara de vídeos para ver los vídeos pero pues no había habido forma no yo estaba siempre estaba grabando con mi celular entonces ahora se dio la oportunidad pues de comprar esta cámara pues no es muy no es muy costosa no es es normal es me costó 260 260 260 mil pesos me la trajo mercado libre y una gran empresa yo siempre pido mis cosas de mercado libre siempre me han siempre me han cumplido bueno entonces ahora viene el dilema que para manejarla pues no es que yo no sea muy yo no soy muy ducho pues para manejar la tecnología entonces las características de esta cámara es de 20 megapíxeles 24 megapíxeles aquí trae pantalla abatible a 360 grados la puede mover para donde usted quiera si quiere mirar lo que estaba grabando o si puede grabarse usted mismo también se puede voltear así sin problema aquí trae el menú aquí está para este botón de aquí sirve para prender la voy a apagar la sirve para aprender los bombillos le que tiene aquí sirve también para pausar esto aquí en el menú ya estoy todo bien en inglés pero mi hija me lo me lo me lo me lo pero pasó para qué para qué me lo pasó español para que yo pueda entenderlo es lo mismo también este es para bajar o subir el menú esto de estos dos botones de aquí para bajar y subir el menú yo apenas estoy la estoy conociendo estoy aprendiendo a manejarla todavía no he hecho vídeos con ella este botón para las para las fotos este es el zoom si lo hace hacia acá es para ver las cosas más lejos y este es más cerca lo único que sí yo le veo que para tomar vídeos cerca se ve muy borroso hay que tomarlo desde lejos bueno bueno este es el piloto que te que te anuncia cuando estás haciendo vídeo y cuando lo estás cargando cuando estás cargando la batería este prende esto es para el vídeo esto es para el vídeo aquí es el hondes y 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 para y para descargarlo a la a la computadora y esto es para el televisor aquí va la batería y la memoria y hasta por cierto a mí me tocó un par memoria porque esto no trae le metí una memoria de 16 16 16 gigas y y de 90 megas 80 megas esto es aquí trae un para dónde colocar un tornillo como para asegurarla en el trípode que más les digo otra cosa que estuve mirando que no me gustó mucho es que no trae para colocarle un micrófono externo como éste no tiene como en dónde colocárselo y también mire que el volumen que tiene esto es muy bajo entonces para uno grabar de lejos no 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 escucha entonces queda muy bajito el volumen entonces qué tiene que hacer uno volver a utilizar un celular con pues grabar grabarla el sonido en un celular entonces es lo que no me no me gustó ya ella aquí cuando usted abre la pantalla que aprendía y aquí se apaga esto es para uno cogerla trae también su estuche la cámara aquí está el cargador que es de 5 voltios corriente directa por un amperio para el cargador el cable para el cargador usb para el televisor no sé si este cable me sirva para descargar los videos a la computadora no sé si alguien alguien trabaja con estas con estas video cámaras por favor que me explique necesito que me expliquen bien cómo es el funcionamiento y si este cable se puede utilizar para descargar y qué puedo hacer qué puedo hacer para que para colocarle un micrófono exterior o qué hago para que el volumen sea más 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 alto por favor una persona que que conozca bien estas cámaras y que trabaje con ellas que por favor me me coloque en los comentarios y me explique que cómo puedo maniobrarla manejarla y cómo puedo colocarle el micrófono externo también trae un disco pues yo no sé mucho esto también es que es para descargar lo que uno sube en los videos no sé aquí también el manual manual de usuario lo que no me gustó tampoco es que viene todo en inglés entonces queda uno loco por lo menos yo inglés no sé ni pío entonces hay que de loco entonces eso es lo que no me gustó tampoco claro que estas vienen de Estados Unidos yo sé por qué pues siempre se me demoró para que me la entregaran porque pues tenía que llegar de Estados Unidos a Bogotá y Bogotá acá entonces siempre se me demoró algo pero no es lo normal por lo menos Mercado Libre en eso sí tiene que le dice a uno en tanto tiempo se le entrega y a veces le entregan antes del tiempo entonces por eso yo siempre pido por Mercado Libre ¿no? bueno viene en su cajita entonces 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 ahora no me falta sino es aprender a manejarla y porque siempre es algo complicado pues para mí me queda algo complicado ¿no? hay muchas cositas que no 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 las he todavía asimilado no pues hasta que no aprenda bien a manejarla no voy a hacer videos con ella voy a seguir haciendo mis videos en mi celular que siempre los he hecho y a ver si si realmente lo que le invertí a esta cámara pues pues realmente me me va a servir de algo ¿no? para mejorar mis videos y mi canal pues que eso es lo que interesa mejorar entre más ya mejorar los videos para que la gente pues le haga buenas críticas a uno pero constructivas ¿no? e y bueno entonces me pareció muy por lo menos está muy bonita la cámara está está bien buen material y una buena presentación me pareció pues estupenda en ese sentido ¿no? vamos a ver si realmente si trabaja pues lo que uno quiere que trabaje que le haga que le haga los videos bien bien bonitos bien chulitos vamos a ver bueno entonces listo entonces era esto era lo que yo les iba a mostrar estas dos mis cosas que yo he comprado en estos últimos días que pues hice un esfuerzo y compré unas cosas que me hacían falta como el destornillador del talaro destornillador que también lo compré en estos días y le voy a pasar también otro otro aparato que compré que lo necesito para hacer unos proyectos que es la 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 pistola de aire caliente que también me la compré y entonces en el próximo video voy a pasarla también para que se den cuenta de del funcionamiento y todas las características y en el análisis bueno espero que que les guste le haya gustado el video que a los que no pues no conocen tampoco de estas cámaras ni nada pues que les sirva de algo ¿no? espero que me que me apoyen que se suscriban a mi canal muchas gracias y suerte hola mi amigo de youtube en esta oportunidad les traigo el análisis de una videocámara marca marca V-Stick V-Sticker Full HD 19x20x1080 yo desde hace tiempo pues estaba por comprarme una cámara para cámara de videos para ver los videos pero pues no había habido forma ¿no? yo siempre he estado grabando con mi celular entonces ahora se dio la oportunidad pues de comprar esta cámara pues no es muy, no es muy costosa ¿no? es, es normal, es, me costó 260, 260, 260, 260 mil pesos me la trajo MercadoLibre una gran empresa yo siempre pido mis cosas de MercadoLibre siempre me han, siempre me han cumplido bueno entonces ahora viene el dilema que para manejarla pues no es que yo no sea muy, yo no soy muy ducho pues para manejar la tecnología entonces las características de esta cámara es de 20 megapíxeles 24 megapíxeles aquí aquí trae pantalla abatible a 360 grados la puede mover para donde usted quiera si quiere mirar lo que estaba grabando o si puede grabar si usted mismo también se puede voltear así sin problema aquí aquí trae el menú aquí está para este botón de aquí sirve para prender, la voy a apagarla sirve para prender los bombillos LED que tiene aquí sirve también para pausar esto aquí es el menú ya ya estoy todo bien en inglés pero mi hija me lo, me lo, me lo me lo, me lo, me lo me lo paso para que, para que me lo paso español para que yo pueda entenderlo es lo mismo es lo mismo también este es para bajar o subir el menú estos dos botones de aquí para bajar y subir el menú el menú yo apenas estoy la estoy conociendo estoy aprendiendo a manejarla todavía no he hecho videos con ella este es el botón para las, para las fotos este es el zoom este es el zoom si lo hace hacia acá es para ver pues las cosas más lejos y este es más cerca lo único que si yo le veo que para tomar videos cerca se ve muy borroso hay que tomarlo desde lejos bueno este es el piloto que te, que te anuncia cuando estás haciendo video y cuando la estás cargando cuando estás cargando la batería este prende esto es para el video aquí le hundes y y y queda en video aquí este es para el cargador y yo y para y para descargarlo a la, a la computadora y esto es para el televisor aquí va la batería y la memoria y hasta por cierto a mi me tocó comprar memoria porque esto no trae yo le metí una memoria de 16, 16, 16 gigas y de 90 megas 80 megas esto es, aquí trae un para donde colocar un tornillo como para asegurarla en el trípode que más les digo otra cosa que estuve mirando que no, no me gustó mucho es que no trae para colocarle un micrófono externo como este no tiene como, en donde colocárselo y también mire que, que el volumen que tiene esto es muy, muy bajo entonces para uno grabar de lejos no, 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 no se escucha entonces queda muy bajito el volumen entonces, que tiene que hacer uno volver a utilizar un, un celular con pues grabar, grabar el sonido en un celular entonces es lo que no me, no me gustó ella, aquí cuando usted le abre la pantalla que ha prendido y aquí se apaga esto es para uno cogerla acá trae también su estuche un pispito estuche para la cámara aquí está el cargador que es de 5 voltios corriente directa por 1 amperio para el cargador para el cargador el cable para el cargador USB para el televisor no sé si este cable me sirva para para descargar los videos a la computadora no sé si alguien alguien trabaja con estas, con estas videocámaras por favor, que me explique necesito que me expliquen bien como es el funcionamiento y si este cable se puede utilizar para descargar y que puedo hacer que puedo hacer para que para colocarle un micrófono exterior o que hago para que el volumen sea más, más, más alto por favor, una persona que que conozca bien estas cámaras y que trabaje con ellas que por favor me coloque en los comentarios y me explique que como puedo manejarla y manejarla y como puedo colocarle el micrófono externo también trae un disco pues yo no sé mucho esto también es que es para descargar lo que uno sube en los videos no sé aquí también el manual manual de usuario lo que no me gustó tampoco es que viene todo en inglés entonces queda uno loco por lo menos yo inglés no sé ni pío entonces hay que ir loco entonces eso es lo que no me gustó tampoco claro que estas vienen de Estados Unidos yo sé por qué pues siempre se me moró para que me la entregaran porque tenía que llegar de de Estados Unidos a Bogotá y a Bogotá acá entonces siempre se me moró algo pero no no es lo normal por lo menos Mercado Libre en eso sí tiene que le dice a uno en tanto tiempo se le entrega y a veces le entregan antes del tiempo entonces por eso yo siempre pido por Mercado Libre ¿no? bueno viene en su cajita ehh entonces ehh 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 entonces ahora no me falta sino es aprender a manejarla ehh porque siempre es algo complicado pues para mí me queda algo complicado ¿no? hay muchas cositas que no 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 las he todavía asimilado no pues hasta que no aprenda bien a manejarla no voy a hacer videos con ella ehh voy a seguir haciendo mis videos en mi celular que siempre los he hecho y a ver si si realmente lo que le invertí a esta cámara pues pues realmente me me va a servir de algo ¿no? para mejorar mis mis videos y mi canal ehh pues que eso es lo que interesa mejorar entre más días mejorar los videos para que la gente pues le haga buenas críticas a uno pero constructivas ¿no? ehh y bueno entonces me pareció muy por lo menos está muy bonita la cámara está está bien buen material y una buena presentación me pareció pues estupenda en ese sentido ¿no? vamos a ver si realmente si trabaja pues lo que uno quiere que trabaje que le haga que le haga los videos bien bien bonitos bien chulitos vamos a ver ehh 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 bueno entonces listo entonces era esto era lo que yo les iba a mostrar ehh estas son mis cosas que yo he comprado en estos últimos días que pues hice un esfuerzo y compre unas cosas que me hacían falta ehh como el destornillador del talaro destornillador que también lo compre en estos días y le voy a pasar también otro otro aparato que compre que lo que lo necesito para hacer unos proyectos que es la 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 pistola de aire caliente que también me la compre ehh y entonces en el próximo video voy a voy a pasarla también para que se den cuenta de del funcionamiento y todo las características y en el análisis bueno espero que que les guste le haya gustado el video que a los que no pues no conocen tampoco de estas cámaras ni nada pues que les les sirva de algo no espero que me que me apoyen que se suscriban a mi canal muchas gracias y suerte y 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